Y mucho más rápidos. ¡Yo soy más grande y más fuerte! Aquí arriba estarás bien. Gracias. ¿Escuchas? ¿Qué es eso? No estoy seguro. Parece estar arreciando. No habría que esperar. Aunque he disfrutado este pequeño viaje, en serio los quiero fuera de aquí. Muy bien. Guardia del León, en marcha. Ese es un árbol hiroco. Y aquí está la piedra Moya Cuamoya. Parece que nos advierte de una ventista. Ya es un poco tarde. Está bien. Superamos bien el Jarmatán. Gracias a Ono. ¿Lo ves o no?